Espejismos de linchadas ilusiones El infinito mar de la eternidad desvanece la roca de mis pensamientos. Ruedan por el cosmos los carros sin rumbos del instante nunca consumido, del abrazo evaporado en las más oscuras nubes de revueltos huracanes. Estremecidos de frío quedaron los sustos adolescentes ante los inciertos. Bendijo Dios en la primavera de otras fértiles aventuras del polen cruzado. Nos embargan los néctares derramados por la flor en su madura verdad. Los fuegos y tambores de amenazas y peligros nos hinchan de ilusiones. Espejismos dormidos que despiertan en líquidos humores de pubertad. Prendidos por revueltos ensueños en urgidas tardanzas para los abrazos. Reclamados por los más caros tesoros, sensibles al amor entre los dioses. Libertad consumada sobre las montañas y valles libres del impuro material. Razón del beso que se asienta en la densa profundidad del alma amada.